De regreso aquí en Auto 060 y bueno como les estaba comentando estuvimos este fin de semana pasado en el Homestead Miami Speedway en la carrera final de la Sprint Cup de la NASCAR Que también marcó el final de la carrera de Juan Pablo Montoya en esta categoría a partir del año próximo va a estar en la IndyCar va a regresar a Open Wheel Series así que el fin de semana fue la oportunidad final para que Target su principal patrocinador dentro de la NASCAR Invitar a un grupo de aficionados que estuvieron con Juan Pablo en una sesión de preguntas y respuestas bastante abierta se le veía muy relajado así que van a escuchar lo que fue esta sesión de preguntas y respuestas La voz de las personas que hacen las preguntas no son periodistas son aficionados que realmente siguen a Juan Pablo Montoya y lo han apoyado a lo largo de su carrera Así que aquí está la sesión de preguntas y respuestas de Target con Juan Pablo Montoya en el Homestead Miami Speedway Bueno, la verdad es que un saludo a la escuela, ¿verdad? ¿Usted tomó la decisión de irse nuevamente a Open Wheel? ¿Desde que firmó su nuevo contrato ha vuelto a pilotear un Open Wheel? No, no me han dejado La verdad es que el contrato es un ganante y yo no puedo hacer nada, el contrato se acaba mañana por la noche Después de mañana ya estoy libre y el primer set en ocho días Ocho días, gente, estoy en Cerquita Atlanta entrenando por dos días Buenas tardes mi Mercedes Aquí para preguntarle, pasando las 24 horas de Mans Me llaman las 24 horas de Mans yo creo que por ahora nunca Por ahora nunca Por ahora nunca Nunca fui un fan de las carreras de educación Y con chill me tocaba correrlas todos los años por parte del equipo de ganar Y pues fue bueno porque me gané, hice las 10 de 7 veces y me gané 3 Entonces... Y no te gustaba Y no me gustaba Y no me gustaba No, la verdad, te digo, levantarse, listo, me arrancaba... Antes no era otra clase, me empezaba a las 11 de la mañana y acababa a las 11 Ahora antes a las 3 y media y me acababa a las 3 y media Entonces, antes salía el COI Uy ya, quedan 4 horas Antes de avanzar el COI y quedaba a mitad de... Cabrera 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 Y levantarse a las 4 de la mañana a manejar es muy duro No, la verdad, uno no lo cree porque... Cuando uno levanta a las 4 de la mañana ya manejaba por ahí 5 o 6 horas antes Y... Y... Lo llamaron a uno como Mega Dante Se pone en un uniforme y llega y se para uno ahí... Y... Y se monta en un carro Y arranca Y mientras están en los pits Es que los pits tiene un limitador, es un botón, un limitador Y van... Y van... Y van... La verdad es muy duro Eh... Pregunta a Manpolvo Eh... Desde el 99 pues ha cambiado mucho la categoría Eh... De verdad cuando estabas en 99, eras arrasado esa vaina impresionante en una carrera tuya, ¿ya...? ¿Cuánto crees que ha cambiado y qué crees que, o sea, cómo ustedes en el próximo año en esta categoría? ¿Crees que la Fórmula 1 esto ayudó? Bueno, todo ayudó. Si me voy a pensar, la gané cuando estaba acá y cuando fui a Fórmula 1 al principio me acosté y me tocó trabajar duro para volver a aprender, pues a mejorar el nivel. Cuando vine acá me tocó un día mucho manejo para aprender a manejar estos carros y ahora que me montan ellos otra vez, yo estoy yo creo que va a dar un periodo de abajuste al carro y todo. Y cuando le peguemos a la cosa por donde es, va a ir viendo la cosa. Y una de las cosas que estoy es que estoy en carros ganadores. Y eso, la verdad, vamos a ver. Juan Pablo Gustavo siempre te he seguido desde era adolescente, he seguido muchas carreras. Mi pregunta en este momento sería, ¿cuál es tu expectativa para el próximo año, la próxima temporada gobernante? ¿No es lo mismo que esperas o lograr? Pues, la idea es ganar carreras. Obviamente, que espero, tengo un compañero, tengo un compañero muy bueno, es un Eterio, que Helio Castrener, que le ha ganado tres veces las 500 millas, que no ha ganado compañero, le ha ganado tres veces las 500 millas. Está Will Power, que es considerado los pilotos más rápidos que hay en la serie. Entonces, es malo, pero es bueno. Es duro, porque para poder ganar, puede ganar a los dos. Pero al mismo tiempo, al tener pilotos tan rápidos como compañero, es que uno puede aprender mucho más. Y fuera y afuera, aquí en NASCAR no hay, no hay nada de telemetría, no hay información, no hay nada. Uno es lo que, ¿me entiendes?, lo que uno siente y lo que uno hace ya. En los dos tenemos toda la telemetría y todo, pero no en las carreras. Entonces, allá, durante el fin de semana, no se miraba, es que está ganando más tarde, está ganando más duro. Entonces, uno puede adaptarse más fácil. ¿Cuál de las carreras que has ganado ha sido la más significativa y cuál sería una que tengas en mente que te gustaría ganar? La más significativa, para mí, personalmente, fue a Mónaco. Porque yo soy un chiquito que sigue en la Forma 1. Y ver a ganar a cena en Mónaco y todo, para mí el leve miedo a la cena. Entonces, poder ir a Mónaco y ganar, eso sí era... Yo puedo empezar a ganar. ¿Cuál sería que estaría ganando? ¿Cuál sería que estaría ganando? ¿Quién está hoy? ¡Hoy, hoy! ¡GANAR HOY! La que tengo mucho ganado es... Hay dos. Y además, yo le puedo contar todavía porque no me dijeron decir nada, pero la que a ver la... La otra que quiero ganar es poder ganar... Roger lleva varios años sin ganarse las 500 millas. Y yo me gané, las ganas que la corrí, me las gané. Y la única vez que lo ha dicho, entonces, sería bueno tener dos por dos. Sabiendo que vas para Penske, ahorita en la Fórmula 4, ¿Esta era la puerta abierta para volver a Nascar en el mismo Penske más adelante? Eso es una cosa que se habló y se ha hablado y... Y no puedo decir nada. Yo he estado en contra mañana. La verdad, porque tú no pudiste ganar como tú deberías ganar. Si yo estoy en el carro de Jimmy Johnson, ¿qué pasa? ¿Despréjalo? Ah, le canto. Bueno, Juan, te saluda un pedacito de Argentina. Este... Y... Te queremos, de verdad. Yo creí que eres el único fanático tuyo, pero... Quería preguntarte, ¿qué tenemos para hoy? De verdad. ¿Hay alguna expectativa para hoy? Porque esta cosa es de atrás del peloto y la verdad, cuando el carro está... A ver, hubo un test acá. Yo supuestamente iba a probar aquí hace como 15 días. Era el test del equipo y todo. Y dos días del equipo, el test del carro me pusieron al... 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 Alcado. Y entonces yo... La verdad, todos los probaron. Nosotros probaron acá y nosotros no. Entonces fue, la verdad, llegamos aquí un poquito atrás y... Ya no mejoraron el carro y todo, pero... La verdad, no... No, 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 no. Y en behalf of all that are here, we thank you, my friend. And I'll see you in some place. Bueno, esta fue la sesión de preguntas y respuestas patrocinada por Target, el principal auspiciador de Juan Pablo Montoya en la Spring Cup de la NASCAR, de la cual se despidió ayer. Ya terminó su carrera con la NASCAR, sin embargo, como decía, él va a poder volver, quizás, para alguna carrera en los circuitos mixtos. Y realmente se le ve feliz, se le ve relajado, se le ve tranquilo, satisfecho. No, porque no pudo hacer lo que él hubiera querido hacer, que era ganar más carreras. Pero bueno, seguramente le auguran muchas cosas buenas, le esperan buenos resultados en su regreso a la IndyCar Series a partir del 2014 con el Team Penske. Les recomiendo que vayan, como les dije, al canal de YouTube, Javier Mota en YouTube, para que vean todos los videos, no solamente de esta conferencia. Hay uno muy simpático de una niña pequeñita que se le acerca y le dice, I love you, Juan Pablo. Muy cómico ahí. Y otros ahí en el pit, en el área del pit, con el auto número 42. Y otras actividades que estuvimos cubriendo durante el fin de semana en el Homestead Miami Speedway. Muchas gracias a DJ Kafa y unos controles en la producción del show. Los esperamos la semana próxima. Vamos a ir al Auto Show de Los Ángeles, donde seguramente vamos a tener un montón de entrevistas. Mucho más de entrevistas suficientes para cubrir uno, dos o varios shows. Porque vamos con BMW a probar el nuevo BMW i3, el nuevo auto eléctrico de la firma alemana. Y por supuesto vamos a ver muchas otras novedades, todas las novedades que van a estar en el Auto Show de Los Ángeles 2013, con el cual empieza de verdad la serie de Auto Shows acá en Estados Unidos. Estuvimos acá en Miami el fin de semana pasado, pero Los Ángeles es realmente mucho más grande. Esto es Auto 060, yo soy Javier Mota y los espero en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.